Bueno pues yo soy Frankie López y aquí estamos en el Saos con Francisco Navarro y ahora vamos a darnos una vuelta por acá y a disfrutar un poquito en esas cápsulas del Saos. Bueno a ver Pancho platícanos un poquito de dónde estamos ahorita. Este es un lugar que yo personalmente de aquí del Saos yo no había conocido. Mira aquí se llama El Potrero. El Potrero. Si tiene bastantes años el señor que era dueño de aquí antiguamente se llamaba Don Jesús Aguas y Doña Felicitas Hernández era familiares de los Hernández antiguos de los hacendados de allí del Saos. Entonces él empezó todo lo bonito que ves de aquí de ellos. Pero es una preciosidad. Los vamos a enseñar ahorita con el drone cómo se ve todo. La cabaña que está como en una isla, una cabañita ahí que hicieron como un tipo Palapa. Todo está precioso aquí ahorita con el drone vas a ver todo eso. Que nadie, mucha gente me imagino que de alrededor de aquí de Jalisco no se puede imaginar lo precioso de algo como así. Si te fijas todos esos árboles también es donde vienen a quedarse muchas lo que son a veces silvestres como garzas blancas, garzas morenas y todos vienen a quedarse en la noche. Ahorita a lo mejor te va a tocar grabar todo. Es un concierto de puros cantos y todo que se oye. Ahorita no lo aventamos. Bueno pues aquí les vamos a platicar un poquito de lo que vamos a empezar a traerlos. Ojalá todos disfruten un poquito aquí del Saos. Hay mucha potencia de lo que son barrancas, cuevas con grabados. Ahí te digo lo que es la zona arqueológica. Todavía no está tapada pero no sé si se puede. Pero hay muchas cosas como te dijera desde haciendas viejas que se pueden meter ahí a uno y hay muchas pláticas, historias de fantasmas, muchas historias de haciendas. Están muy viejitas de aquí, que todavía no están caídas, que todavía tenemos la oportunidad. Tenemos la oportunidad todavía de poderlas enseñar a...